Música Música Que no veas tío, qué caña nos está dando este hombre con el iluso que tenemos la cabeza ya como un bombo. Ya te digo todo el rato con los vectores, ¿opetece que nos tomemos algo después del curso? Pues si tío, vendría bastante bien. Venga, ¿te apuntas? Yo no, yo en verdad tengo cosas que hacer, nos vemos mañana ¿vale? Vale, bueno. No veas que raro. Pues nada. Como siempre, se va y se va siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!